Mil militares forman parte de los 150 equipos de vacunación móvil del Ministerio de Sanidad. Unos equipos que tienen como objetivo impulsar la vacunación tanto en aquellas personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado, como en las personas para las que está autorizada una dosis de refuerzo. Como consecuencia de la Omicron, evidentemente se ha disparado el número de contagios y eso ha hecho que las comunidades autónomas nos hayan pedido incrementar el número de rastreadores militares. La comunidad valenciana dispondrá de 20 de estos 150 equipos. Además de estos equipos de vacunación, Defensa ha puesto a disposición de las comunidades dos hospitales militares. El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza de Madrid y el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. En ese apoyo logístico de las vacunas ustedes están llevando la esperanza y también la inmediatez a aquellos puntos donde la logística en determinados momentos no puede llegar. Precisamente es en Zaragoza donde se ha iniciado el apoyo del Ministerio de Defensa al plan de vacunación. En el Hospital Militar se han vacunado a 308 aragoneses y está previsto incrementar el número en los próximos días.